Paredes del equipo Manzana, pues todos, felicitaciones por esa etapa aquí en la Vuelta de la Juventud. Muchas gracias, un saludo a mis patrocinadores. ¿Cómo estuvo la jornada? La jornada, mucho calor, al principio una carrera muy movida, ya al final estuvo más controlada, ya la subida al boquerón, muchos ataques y supe rematar. ¿Al final cómo estuvo la llegada? El final estuvo muy duro, muy potente. Felicitaciones. Muchas gracias, desde ya agradezco a mis patrocinadores, Xtroman, Campanolo y mi publicidad que me está apoyando. ¿Cuál fue la etapa del día de hoy, Jonathan? Sí, fue una etapa muy dura, en la cual se dieron muchas jugas, pero supimos mantenerlas, calmados, todos, y pues al final fue muy rápido, pues me costó mucho ahí aguantar a los rivales, están muy fuertes, pero pues sigo manteniendo la camiseta. ¿Cómo tiene estudiado el trazado de aquí en adelante? Pues esperar y mirar qué estrategia sacar, porque hay rivales muy duros que necesitamos hacer muy bien las cosas.